Bien calentico y rico está, ya no le puedes pedir más El manicero entona su fregón y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón Bien calentico, bien calentico, bien calentico Ya fret coupé separación, más established, se hala, baja, baja. R Berry llena hermosa, bien calentico, bien calentico, bien calentico Cleanuyo-cure este y o no tan grande, distinto gusto Bien calentico, genio las vitaminas, rayließ says, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!